¿Sabías que al día de hoy quedan aproximadamente 13 meses para que puedas tener debidamente inscritos los derechos de aprovechamiento de agua? El 6 de abril del presente año se publicó la ley 21.435, la cual establece una obligación y se basa en cinco ejes centrales para que tú cumples con el código de agua. Lo primero es estar debidamente inscrito. Esto da certeza jurídica y de alguna manera te da cierta protección respecto de tus derechos de aprovechamiento de agua. Lo segundo es el derecho de aprovechamiento de agua individual, superficial o subterráneo, el cual debes cumplir con todos los requisitos legales de perfeccionamiento, catastro, inscripción o regularización en su caso. Lo tercero, tú no estás solo, tú perteneces a un sistema y es el derecho de aprovechamiento de agua colectivo. Perteneces a una junta de vigilancia, a una comunidad de aguas o a una organización de usuarios. Es tu derecho y tu deber participar en ellas y estar inscrito. El cuarto punto es muy importante, es el aumento de las sanciones y de las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas. Por ello debes cumplir la ley. La constitución se rechazó, por lo cual tu derecho de aprovechamiento de agua sigue intacto y es tu deber protegerlo y regularizarlo.